Agradecer a las autoridades, porque creo que ya hicieron un rato muy importante cuando le estaba en vida, que creo que los reconocemos y los he conocido a él, porque tuvieron esa movilidad de reconocer el gringo como lo conocemos nosotros, todos los familiares, algunos amigos, una persona que ha tratado de buscar lo mejor para nuestro pueblo y ha luchado muchísimo por eso y ha logrado con sacrificio, con la voluntad de que a hoy la hoy estén reconociendo y creo que en el mejor lugar, porque los libros son los que le permitieron llegar a él a donde ha llegado. Eso creo que puede ser un ejemplo para los chicos que están estudiando y también una alegría que se haga ahora con los chicos que se reciben profesionales que van a permitir el crecimiento de nuestro pueblo, de nuestra provincia y de nuestro país, porque eso es muy importante. Por eso es doble el merecimiento y creo que él lo debe estar disfrutando de donde esté, porque ya le digo, gracias a los libros y eso es un... todos podemos lograr algo. Y es un honor tener la sede universitaria acá que nos permite dar educación a todos los niños que por ahí por razones económicas no pueden irse a otro lado, ¿no? Así que agradecerles a ustedes, que sigan con este deseo de entregar los conocimientos y poder ampliar esta sede con todas sus posibilidades. Así que por nuestra familia, muy agradecido.